Vamos a negociar con esta mujer A ver Vale, ¿gratis? Ah, no, no ¿Qué podemos venderle? Alianza, bueno, tenemos Dos Si, a da penilla, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Arnés, esto es una mierda Atuendo de vagabundo Armas 10 milímetros, tenemos dos Mis armas Bueno Puño americana Puño americana Hostia puta Muscarera Anda, ahí te quedas Ahí te quedas, chavala Bueno, vamos aquí Ya iremos cogiendo los estimulantes Nosotros Gratis Por ahí Chero, que os puedo decir Que me cure la radiación Ey Cúrame la radiación Porque tengo menos vida Por aquí no hay muchos médicos Deberías dejar que te examine Por eso Cúrame Necesito algo, Doc Vamos a hablar de tus síntomas A radiación Radiación Creo que he absorbido algo de radiación ahí fuera Ahí Muy bien Limpiemos tu sistema Ya está, ¿no? Pues venga, adiós Bueno, nos curamos la radiación ¿Hay algo más que te moleste? Ya está Ahí te quedas Venga Adiós Bueno, vamos para arriba Seguimos a nuestro objetivo Llegar a Ciudad Diamante Mientras Lo que nos vayamos Contando por el camino Esto es todavía Es muy grande Hasta que no descubramos Poquito a poco Todas las cosas Bueno, vamos a ver Chompa esta cita El mapa Mira, vamos Nosotros comenzamos Aquí en el refugio 111 Hemos venido por aquí Santuario Que hemos hecho la misión Rocket Red La gasolinera Aquí está la ciudad Esta ¿Cómo se llamaba? Concord Concord Hemos llegado aquí al lago Mira, encima Te pone completada ¿Cómo que completada? Esto es porque hay como Dentro un mini Misiones Supongo que si encontramos Todas las cosas Nos pone completada Vale Y tenemos que llegar A Ciudad Diamante O aquí Cambridge Polymer Lab Laboratorio de polímero Bueno, aquí me marcaba También otra misión En esta zona Al acantilado de Tempins Bueno Nosotros vamos a llegar Hasta aquí A ver que no encontramos Por el camino Si encontramos algo O no Supongo que sí Oye, hay un autobús Mira, Stonehenge Stonehenge Hecho con coches Tío A lo mejor hay algo interesante A ver A ver A ver, aquí dentro Chapa Pam, pam, pam Vale ¿Y aquí? Ah Basura, tío Armadura De estas Saqueadores Bueno Mira, aquí en el bus El autobús Si hay algo dentro Interesante Un pobre Un pobre diablo Muerto Escopeta Estimulante Cañón Munición Y nada más ¿Qué? ¿Ya llevo el peso completo? Joder No puede ser No puede ser A ver Inventario ¿Qué tenemos? 288 Pues Atuendo Arnés Fuera Atuendo De vagabundo Fuera Casco de minero Fuera Cuero Gafas Pantalones cortos Esto no nos sirve para nada ¿No? Peluca de pompadur Esto es una basura, tío Traje del refugio No nos da nada Y valor 20 No vale para nada Y peso Un kilo Trozo de cuero Para el pecho Esto lo podemos quitar Y... 255 Vale Ya vamos bien Ah, ya vamos Ligerito Bueno ¿Por dónde vamos? Vale Que me he perdido Mira, por aquí Aquí tenemos algo ¿No? Mira, por aquí Nos marca algo Un edificio Es bueno Descubrir Todas estas cositas Porque luego podemos hacer Los... Despliegues rápidos Como digo yo ¿Qué es lo que será esto? Una casa Parece Como un pueblo ¿No? Espero que no sea de super mutantes Que todavía no estoy demasiado preparado Tenemos demasiado buen armamento Todavía Mucho Un vistazo Esto tiene pinta de super mutantes O saqueadores Buah Tienen torretas y todo ¿Será hermandad del acero? No se ve ningún Ser viviente Por ahí Cuervos Las torretas Ah, míralo Míralo No Allí, allí, allí Aquello ¿Quién es? He visto un humano Mira aquello Que no se si son Reservas de suministros Federales No se si esta gente Será amigable O no Vamos a registrar esto Se escucha No son amigables No son amigables Coño, coño, coño Coño, coño ¡Hostia! Que tiene servo armadura La cabeza No, he fallado ¡Hostia puta! ¡No, no, no, no! ¡Buah, que este está duro! ¡Hijo de puta, tía! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, arriba! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Que me pega! ¡No ve, no ve! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Hostia tío! ¡La que te meten! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Chungo, eh! ¡Chungo! ¡No ve, no ve, no ve! ¡Joder! Bueno, bueno, bueno. ¡Esa va a caer ahora, eh! ¡Esta guardia va a caer ahora! ¡Le voy a quitar la armadura! ¡Me la voy a llevar por el camino! ¡La cabeza, la cabeza, la cabeza! ¡Muere! ¡Fuerca! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Venga, armadura! ¡No me deja ponérmela! ¡Me deja usarla, no! No me deja llevarme la servo armadura, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Hostia, bueno! ¡Hemos cargado, eh! Tengo que tirar, tengo que tirar. A ver, a ver. A ver, ¿qué tiramos? Actuendo... Por aquí tendremos que tener muchas... Es que esto pesa bastante, ¿eh? Peso 15, 15, 15. Esto pesa, ¿eh? Material endurecido... A ver... A ver... Pierna de cuero... Arma... Tiramos esto... Tuvo... 200... Venga, ya nos queda poquito, Paquita. A ver... ¿Qué más tenemos por aquí? A ver... Otros... O que pese mucho... Y no nos convenga llevar... Peso... Ventilador... Es que... Ese tiene engranaje, tornillo, acero... Esas son piezas buenas, ¿eh? A ver... Algo que sea una porquería... Plástico... Cuero... Adhesivo... Es que todo nos vale, ¿eh? Para fabricar las armas... Algo que pese bastante... A ver... Vidrio... Que tampoco me hace falta demasiado... Cilindro granulado... Ah... Es que... No, no, no... Esto lo usamos... Esto lo usamos... Esto lo usamos... Carne de chucho... Carne... 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 188... Armas... Que todavía las armas no... Que no... Que pueda tirar aquí... Por tirar... Este es el molotov... Qué peso tiene esto... Medio kilo... Gran Jim... Tuvo... Vale... Ya está, ¿no? Bueno... Vamos a registrar esta zona... Le he pegado un guardado... Hace rato que no guardo... Perfecto... Ahí vamos... Me llevo cuatro horas de juego... Vale... Eh... ¿Dónde estaba esto aquí? Todavía tiene que quedar robots y eso, eh... Ah, vale... Inhibidor de combate... Nuestra señora Gaya... ¿Dónde se ha metido? Está... ¿Dónde está la gente? Mira, mira... ¡Ah! ¡Hostia, hostia, hostia! Dale a la manivela... ¡Ah! ¡Hostia, hostia! ¡Dale a manivela! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Munición! Sí... ¡Ah! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Asoma la cabeza! ¡Poh! ¡Le ha reventado el cráneo! ¡Munición! ¡Se me olvida! ¡Ese le ha reventado el cráneo! ¡Pamba! ¿Quién más queda? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¿Eso qué es? ¡Ha bugueado! ¡Ahí tiene la cabeza!